Hola amigos, el próximo día 18 de mayo Volvemos a tener fiesta en Revolución FM Fiesta que vamos a retransmitir a través del 107.3 para todo el corredor de Henares Os esperamos en la sala CIFI Alcalá de Henares con el mejor musicón Tendremos a Zapatas Barceló y unas camareras muy muy guapas Entrada libre y bono copas 3 por 18 euros con la mejor bebida Por supuesto el mejor musicón, el mejor DJ y el mejor público que sois vosotros Fiesta Revolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!